Música Eres al amado, eres desaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Con azúcar, Dios, nos unimos Te cantamos, Dios, en adoración Dios imparable, Dios imposible Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios imposible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Música Eres al amado, eres desaltado El nombre levantamos, aleluya, aleluya Con azúcar, Dios, nos unimos En mi corazón Te cantamos, Dios, en adoración Dios imparable, Dios imparable Dios imparable, Dios imposible Inigualable, eres invencible No tengo temor No tengo temor No tengo temor En mi corazón Nada Nada No tengo A ti No tengo temor No tengo temor No tengo temor Y quien a mis enemigos hace huir Y yo sé quien va conmigo va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios imposible, inigualable Eres invencible, Dios imparable Dios imposible, inigualable Eres invencible, no tengo temor En mi corazón tú tienes el control No tengo temor En mi corazón tú tienes el control No me falta nada Si me siento aquí No me falta nada Si me siento aquí Si me siento aquí, Señor No me falta nada Si me siento aquí No me falta nada Porque te tengo a ti Amén Amén No me falta nada Si tenemos al Señor ¿Usted quiere repetirlo una vez más? Dios imparable Dios de imposible es inigualable Eres invencible, Dios imparable Dios de imposible es inigualable Eres inigualable Eres invencible, Dios imparable Eres invencible, Dios imparable No tengo temor En mi corazón tú tienes el control No me falta nada No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti Ahora sí, bríndale un fuerte aplauso al Señor ¿Puedo ir a los representantes que están pasando por aquí? ¡Buenos días! Gracias 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 Gracias.